Cuatro presuntas organizaciones delictivas fueron desarticuladas esta madrugada en Guayaquil a través de un intenso operativo policial efectuado en distintos sectores de la ciudad. Veamos qué pasó. Veamos qué pasó. Dedicadas al robo de motocicletas y microtráfico de droga. Una investigación que está llevando en conjunto unidades especializadas de la policía y las unidades especializadas de la fiscalía. Es de un delito de acción pública. Más de 30 personas fueron detenidas para investigación. La redada se llevó a cabo en las ciudadelas Marta de Roldós y Huancavilca, Pascuales, Batallón del Suburbio y demás sectores de la urbe. Se está desarrollando simultáneamente en varios lugares de aquí de la ciudad y del país. En este momento los equipos de criminalística y la policía especializada se están procediendo a la revisión para recabar más evidencia. El operativo se extendió hasta las provincias de Pichincha, Manaví, Guayas y Azuay. Intervinieron 200 uniformados y estuvo a cargo de la unidad de inteligencia antidelincuencial de la policía. Informó Jorge Salazar.